y bien señores bienvenidos a otra nueva entrega del pirata y sus tips hoy estaremos elaborando un delicioso chicharrón en nuestra espléndida olla en una airfryer ya ustedes saben un chicharrón en tiempo récord totalmente saludable sin grasa ya ustedes saben suscríbanse al canal denle like vamos a cocinar aquí tenemos nuestro chicharrón ya previamente sazonado y vamos a proceder a hervirlo un poco unos 30 a 35 minutos ya tenemos agua hirviendo so yo siempre recomiendo cuando van a hacer el chicharrón el agua es bueno ponerle un poquito de sal porque como ustedes saben que va a hervir pierde un poco de sal la carne entonces siempre le subimos uno o dos puntos al nivel de sal cuestión de que cuando hierva quede en punto de sal tapamos recuerden siempre que cuando usted tapa reduce la atmósfera el agua hierve más rápido economiza gas y tiempo lo dejamos ahí 30-35 minutos bien señores ya pasaron 35 minutos y esto está con un bombón aquí miren ya el chicharrón está blandito entonces lo apagamos esta estufita aunque yo la apague ya sigue candela yo lo voy a sacar aquí para que se vayan escurriendo lo apagamos esto lo apagamos lo apagamos y ya lo apagamos lo apagamos bien entonces aquí tenemos nuestro air fryer lo tengo en 375 grados un truquito que les voy a dar siempre pongan el chicharrón este es el mismo concepto de la caja china ustedes ponen el cuero hacia abajo los primeros 10 minutos y el segundo set de 10 minutos lo ponen con el cuero hacia arriba lo voltean para que le quede crocante entonces mira le voy a hacer un truquito aquí ustedes tienen un cuchillo bien filoso a ver si se capta bien pueden hacerle unos diseños para cuando se fría se vea el cuero bonito ven recuerden siempre un cuchillo bien filoso un cuchillo un cuchillo bien ahora vamos a ponerlo recuerden con la piel hacia abajo los primeros 10 minutos empiezan con 10 minutos porque el tiempo va a depender mucho del tamaño del del chicharrón es bueno siempre no meter el pedazo tan grosero recuerden con la piel el hacia abajo con la piel vamos aquí al reloj y ponemos 10 minutos en lo que él va cocinando vamos a ir recogiendo el reguero señores ese caldito que está ahí ustedes lo pueden usar para hacer una salsa pueden sortear hongos le agregan esa salsa pueden hacer un rux y se lo agregan o le agregan crema de leche o heavy cream y eso le da una salsa de hongos riquísima con ese caldito bien vamos a chequear cómo va nuestro chicharrón miren y ahora podemos voltearlo para que el cuerito se ponga a crunch ese es el mismo principio que se hace con la caja china cuando hacen el cerdo en la caja china primero se pone la parte de los huesos hacia arriba luego se pone el cuerito hacia arriba se voltea recuerdan el diseño que le hice bonito miren cómo se ve ahí se va cosiendo con su diseño y ya cuando esté bien crunchy te verán qué lindo se ve entonces ven ahí están todos los cueritos hacia arriba y volvemos a introducir esta vez le vamos a poner 15 minutos ahí está bien señores vamos a chequear cómo va nuestro chicharrón miren qué belleza miren qué belleza recuerdan el diseño que le hice miren cómo se abre se ve lindo vamos a darle tres minutos más vamos a darle tres minutos más o cinco le podemos dar cinco o cinco le podemos dar cinco cinco minutos ya esto terminó y vamos a ver cómo quedó miren qué belleza miren chicharrón el chicharrón tiene un truco señores usted no puede inmediatamente comérselo tiene que dejarlo que se refresque porque ahí es que adquiere el crujiente recuerdan el diseño que le hice con el cuchillo arriba miren qué lindo se ve chicharrón chicharrón and airfryer miren saludable entonces el tiempo ya va a depender de acuerdo al tamaño de ustedes corten las piezas de carne de barrigada de chicharrón entonces miren esto están cortados de una y cuarta pulgada de alto por dos de largo son casi rectangulares ven primero se le pusieron diez minutos después cinco minutos más con la piel hacia abajo luego se volteó se puso con la piel hacia arriba y se le dio 15 minutos más miren qué belleza ya ustedes saben su chicharrón en el fryer solo le falta un limoncito usted lo deja que se refresque y verán cómo se pone crunchy según él se va oigan según él se va refrescando se va poniendo crunchy esto es todo por hoy mi camarógrafo está grabando todo el set vueltense bien los veo chao y bien señores esto es todo por hoy espero que haya gustado la receta del delicioso chicharrón en nuestra airfryer miren qué belleza miren esto parece de mentira miren siempre el chicharrón déjenlo que se refresque y van a tener el crunchy oigan mmm delicioso quieren ya saben fuertense bien fuertense bien no olviden suscribirse al canal darle like compartirlo fuertense bien los veo no no no